¡Aguanta, chaval! Voy a por ti. ¡Aguanta, chaval! ¡Aguanta, chaval! Este sitio es de la mafia. Estarán en alerta después de lo de la subasta. ¡Aguanta, chaval! 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 Vamos a ponerte a salvo. Vamos, Jax. Venga. Vamos. La expresión de Jax. ¿Qué he hecho? Los he matado a todos. ¿Qué estaba pensando? Yo no soy esto. ¿O sí? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Siento mucho todo esto, Jax. Sé que no es nada fácil. Mira, Jax. Cuando me encargue de los malos, te necesito en un lugar seguro. Eso es lo que me fortalece. Soy como el sanador. Sí, exactamente. Pero eso es un juego. Se lo advierto. Si no tengo noticias de su madre en breve, llamo a la policía. Es la hora. Mierda, tío. Te agradezco lo que hiciste por mí en los ladrillos. Irak no se lo podía creer. Pero se lo creyó, ¿verdad? Sí, sí, que lo hizo. Está todo orgulloso y eso. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme a cabrearlo otra vez, tío. ¿Lo entiendes? Hay un bar cerca de Ross y Fremont. Dejaré algo fuera, en la basura. Es un micro. Cógelo. Mira, le has metido miedo en la subasta. Ahora nadie sube a las plantas superiores sin su permiso, incluido yo. Sé discreto. Venga ya, hombre. Joder. No puedo arriesgarme.